Tú no has tenido una exclusiva desde que yo estoy aquí, una... Es muy triste recordar la muerte de nuestros seres queridos, pero lo es aún más si es un padre o una madre. Tal es el caso de uno de los presentadores de TV mexicana más reconocidos, Gustavo Adolfo Infante, periodista y exconductor del programa Sale el Sol. En el set del programa recordó junto a sus excompañeros su línea de vida y su infancia, pero sobre todo revivió ese recuerdo que aún no supera, la muerte de su querido padre Juan Infante, quien también fue periodista. Una de las razones por las que el chichi se decidió dedicar a esta labor fue su padre, pues el señor Juan solía trabajar en varios periódicos. Aunque nunca llegó a la TV, su hijo sí logró hacerlo y cada que puede recuerda a su padre con mucho cariño. Mi papá llegó a trabajar en muchos periódicos, en México, en varios periódicos, en Leraldo. Aunque también fue el primero en decirle a su hijo que no siguiera sus pasos, pues no deseaba que su único hijo hombre pasara hambre y pena siendo un periodista. Pero felizmente Gustavo fue terco y no lo escuchó. Sin embargo, la vida para el presentador de 59 años dio un giro de 360 al enterarse de la delicada condición de su padre, pues al ser llevado al nutricionista por un constante dolor en el abdomen, padre e hijo se quedaron atónitos a la respuesta del doctor. Y dice, papá, ¿cuál es la mala? Tiene cáncer de páncreas. Puf. Luego de esta impactante noticia, el ex presentador del programa De Primera Mano vivió con un pesado dolor en el corazón, el cual aumentó luego de la muerte de su padre. Y es que Gustavo era tan solo un joven que recién comenzaba su camino periodístico. Su padre abandonó este cuando su primogénito tenía tan solo 21 años. Entonces le digo, sí mamá ya se murió. Lo más duro de esta noticia fue que tuvo que hacerse el duro y él mismo declarar a los medios que su papá había fallecido. Mi mamá me dice, Gustavo, deja de llorar y avisa que tu papá se murió y arregla. A pesar de que su padre lo dejó a una temprana edad, el conductor admite haber tenido añorables recuerdos de su infancia. Admitió que no fue un niño privilegiado y no tuvo que privarse de muchas cosas y siendo un niño, lo único que quería eran juguetes. Cosa que no pudo tener, pues sus padres no contaban con los recursos para dárselo. Pero en realidad cuando yo era niño no había las posibilidades económicas para comprar los juguetes que todos los niños queríamos. Algo que creemos es un poco sacado de contexto, pues se menciona y se sabe que Gustavo proviene de la colonia Roma, la cual está ubicada en el centro de la ciudad y obviamente barato no era ni es. Por lo que asumimos, sí tenían el dinero para comprarse sus cositas. Por otro lado, el padre de este fue un profesionista que ganaba lo necesario para poder mantener un estilo de vida que se lleva viviendo en una colonia como esa. ¿Crees que el periodista exagera al haberse referido a su estilo de vida en su niñez? Tal vez sean ideas nuestras, pero pobres, pobres, tampoco eran. Algo que nos resultó curioso y saltó a oídos de varios televidentes fueron los principios que su padre le enseñó para poder ser un comunicador con ética. Había disciplina que eso el día de hoy, a mis 59 años lo agradezco. Pero ¿de dónde? Si bien sabemos lo tremendo que es Gustavo. Si de chismes hablamos, es quien más especulaciones y rumores se ha inventado de los famosos de la farándula mexicana. Puede ser muy reconocido y todo, pero reconocido por los chismes. Es tan mal hablado que hasta una vez lanzó un comentario que nada que ver y fue duramente criticado. Tanto que hasta tuvo que pedir disculpas. El temerario, cuando secuestraron a su papá, que lo mutilaron dos dedos. Yo tuve el comentario de que, pues ¿cómo no lo van a secuestrar si él trae un BMW? Es que tiene que ver una cosa con la otra. Y no me encontré el temerario y le dije, oye, yo no sé si sepas esto, pero yo te quiero ofrecer una disculpa. La trayectoria de Gustavo no fue tal vez como la de su padre. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos. ¿Consideras que Gustavo es uno de los presentadores mexicanos más reconocidos de la televisión de México? ¿Conocías al padre del presentador? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que Gustavo es un buen periodista? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.